Muy, muy buenos días España. Vamos saliendo, vamos saliendo de la glaciación que ha venido después de la peste, que no hay mal que 100 años dure. Las temperaturas han sido menos graves esta noche y poco a poco, de aquí al miércoles, se irá suavizando la cosa y como anunciaba nuestro hombre del tiempo, llegarán las lluvias. Es 17 de enero y todavía la nieve nos da algún disgusto, como la aparición en Madrid del cadáver helado de un hombre en el distrito de Arganzuela, en pleno centro castizo de la capital. El cuerpo apareció en efecto cubierto por la nevada y se investigan las razones de la muerte. No presentaba señales de violencia. El balance que nos deja humanamente Filomena es de siete personas muertas. Dos en la provincia de Madrid, dos en Málaga, una en Calatayud y dos en Barcelona al menos. Y mi abuela Pilar, que en paz descanse, solía decir, hasta San Antón fiestas son. Bueno, pues oye, San Antón, San Antonio Abad. Así que va bien la cosa si sigues teniendo el árbol o el Belén puestos. Además, San Antón es la fiesta de tu mascota y de todos los animales que en muchos templos son bendecidos y que nos acompañan en este mundo precioso. Y también es la fiesta, también es la fiesta de una niña, de Sara, que nació en Ghana hace 12 años, en una aldea pequeña con tradiciones animistas, donde las personas distintas, los albinos, los gemelos, los discapacitados, son mirados con aversión porque son considerados posesos, endiablados. A estas personas se las aleja del pueblo y se las mata para evitar males peores a la comunidad. Poco pueden hacer a veces los padres, que por cierto a menudo colaboran en el asesinato. Sara no respondía a las interpelaciones. Era un bebé que permanecía ensimismado y con cuatro años seguía en silencio. Lo malo fue que otros empezaron a morir en el pueblo. No se sabía por qué arreciaban las muertes. Cuando falleció la primera persona la miraron de reojo, con disimulo. Cuando se produjo la siguiente muerte empezaron las murmuraciones. Y cuando hasta 15 aldeanos fallecieron por causas desconocidas, las habladurías se habían convertido en escándalo público. La niña Sara era la culpable. El espíritu maligno habitaba en ella, era mejor eliminarla. Sus propios parientes se decidieron y hablaron con los padres. Por culpa de una, no podía sufrir toda la comunidad. La ley y la tradición nunca se equivocan. Sara tenía que morir. Vicenzo Wah, obispo de Yendi, nos cuenta lo que está pasando en Ghana. Aquí, cuando un niño nace con alguna discapacidad, se le ve como un espíritu. Ese niño podría ser asesinado porque es signo de mal augurio. Decimos no, no podemos hacer eso. Necesitamos tener un lugar para estos niños y decirles así, que ellos tienen derecho a vivir. Tenemos que preservar su dignidad. Había mucha tensión en la aldea. Alguien se adelantó para echar mano a Sara. Y una mujer robusta, de carácter fuerte, se alzó entonces en medio de todos. Allí donde se decidía sobre la vida de Sara y se negó a su muerte. La niña solo necesita ayuda, dijo. Sara es de Dios. Si le tocáis un pelo, os tendréis que enfrentar a mí. Menuda es la hermana Stan. Gruesa, rápida, con la cara redonda y las manos muy ligeras. Stan gobierna sola una residencia de discapacitados. En el pueblo de Yendi. La llaman el hogar de Nazaret. Allí los críos aprenden, cantan, juegan y salen adelante, tengan síndrome Down, retraso, autismo o limitaciones físicas. Hubo silencio en la plaza amotinada y miradas de rencor de los más viejos. ¿Qué sabría esa gorda? La niña era culpable. Llevaba ya a su espalda 15 muertes. El mal es el mal. El que no lo sepa reconocer es también reo de muerte. La hermana Stan aferró a Sara. Algunos de los más fuertes hicieron a demanda impedirlo, pero ella se hirguió en toda su estatura y metió la cría en el todoterreno. Bueno, pensaron, si se la lleva, se lleva con ella la maldición. Que arrostre las consecuencias. Hoy Sara vive con otros 78 niños y niñas. Ya tiene 12 años. Ayuda a cuidar a los más pequeños y está entusiasmada con sus clases. Vine aquí porque me acusaron de brujería. Toda mi familia y todo mi pueblo me condenaron. Yo sé que si me hubiera quedado con mi familia me habrían matado. Pero la hermana me trajo aquí. Ella me gusta porque salvó mi vida. Y hoy, día 17 de enero, es la jornada para echar una mano a la hermana Stan y a Sara. Hoy es el día de la infancia misionera, una convocatoria de las obras misionales pontificias que sostiene esta y muchas otras iniciativas en mil lugares del mundo, donde salir adelante cuando se es niño es bastante más complicado que aquí. Escuchamos a ese ciclón, a la hermana Stan. Si alguno de estos niños que es rechazado, abandonado y acusado, un día regresa a su pueblo y les dice, ¿me reconocéis? Fui rechazado por vosotros y fui rescatado por la iglesia. Y este es quien soy ahora. Será un punto de inflexión para ellos, para detener esa tradición y acercarse a Dios. Los mayores recordaréis que la infancia misionera era una jornada donde renunciábamos al postre y reservábamos ese dinero para regalarlo, para donarlo. O donde cogíamos todavía niños, una hucha, e íbamos pidiendo por las calles para otros críos. Eso nos enseñó que no somos el centro del mundo, que el universo es mucho más grande que nuestra casa, nuestro cole o nuestro país. Y que hay críos que no pueden ir a la escuela, no tienen hospitales, pasan hambre o pagan con la vida una discapacidad, como Sara. Es un día bonito hoy. Bájate el vídeo sobre Sara de infancia misionera y mira con tus hijos la historia de la niña bruja. Si algo padecen nuestros críos es el capricho. Todos hacemos cartas a los reyes para ellos. Los tíos, los padres, los abuelos... Todos cuidamos de que tengan ropa chula, patinetes de última generación o teléfonos móviles. Hoy tenemos una oportunidad de ensalcharles el corazón y la mente, de enrolarlos en la lucha por un mundo más justo. Demostrarles que existen Sara de Ghana o el niño albino Lambert de Burundi, que está refugiado en la parroquia de Guijaro y también ha salvado la vida. O el niño Mika, que se hirió en un ojo jugando con un palo, y al que obras misionales pontificias ha llevado al oculista que lo ha tratado en Makamba. O Harish, de Karnataka, en la India, al que los salesianos han rescatado de un puesto de té en la calle, donde luchaba por sobrevivir desde que se quedó huérfano. Hoy podría contaros otras noticias, pero es curioso, oye, ¿quedan enanificadas? Ante la magnitud de lo que nos cuentan desde estos países desfavorecidos. Merece la pena mirar alrededor, la verdad, para comprender qué tamaño real tienen las cosas. Sabéis, por ejemplo, que Castilla y León ha impuesto su toque de queda, lo habéis escuchado en las noticias a las 8 de la tarde, y que el Gobierno se ha aguantado, aunque la normativa contradice el contenido estricto del decreto de alarma aprobado por el Parlamento, que señala que estas restricciones a los derechos de las personas pueden establecerse solo entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Mala cosa es que la inacción de un Gobierno mueva a las comunidades autónomas a saltarse las normas y relativizarlas. También hay un litigio entre las autonomías y el Ministerio de Sanidad, porque la empresa Pfizer ha tenido un pequeño problema en la producción y esta semana suministrará menos vacunas de las previstas. Como no tienen para todos, han decidido primar a unas autonomías sobre otras. Concretamente, han penalizado al País Vasco y, como no, a Madrid, que habían reservado la mitad de las vacunas recibidas para garantizar la segunda dosis de los ya vacunados. Ayuso ha dicho, como presidente de la Comunidad de Madrid, que es una forma de penalizar a los más previsores. En Alemania hay ya candidato democristiano para suceder a Angela Merkel. No habrá giro del partido hacia el conservadurismo radical, como querían muchos. Ha ganado la votación interna un moderado, mano derecha de la cancillera, que promete llevar el partido por las sendas que hasta ahora ha recorrido. Se llama Armin Laschet y era hasta ahora el presidente del Land Terrenania del Norte, Vesfalia. Y un instante para recordar en silencio a un valiente. Ha perdido la vida bajando del K2 el alpinista español Sergi Mingote, de 49 años de edad. Un grande que soñaba con subir todas las cumbres y superar todas las fronteras. Lo más impresionante que puede albergar un hombre en el corazón. Mingote tenía 11 8.000 en su haber. Buen viaje hacia las cumbres más altas. Sergi.